Un día en mi camino, de regreso al hogar Una voz de un árbol a mí me indicaba No ensucies tu cuerpo Fue cierto amor pequeño No entendía la razón Pues aún sus palabras a mí me indicaban De una gran comisión Luego salí a predicar Muchos milagros yo vi En como andaban los ciegos recibe a la vista Muchas personas enfermas a nada Vaya vuelo como sí Gloria a Dios Gracias, gracias La 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 Si es el hoy, esa no La 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 la